¡Jungle! Gracias por la invitación que nos hicieron Pues nos gustaría conocer un poquito de la agrupación Nos gustaría conocer su nombre De cada uno de ustedes Y el instrumento que tocan ustedes amigos Mi nombre es Euselio Maximiliano Toco ater bajo Mi nombre es Euselático Zabrazar Guzmán Vocalista Mi nombre es Alejandro García Toco batería Y primera voz Mi nombre es Genaro Urguín Toco el teclado Mi nombre es Pablo García Carranza Animador Representante Y tercera voz Saludito Muy buenas tardes mis amigos Mis amigas Nosotros somos Agrupación Organización Universo Musical Mi nombre es Tolentino Maximiliano Que vos ejecuto la guitarra Muy buenas tardes mis nombres Aldo Maximiliano Reyes Y yo toco la percusión Pues así es amigos Así es amigos Tendremos gente Muchísimas gracias por la invitación Que nos acaban de hacer hasta acá En el lugar donde estallan los amigos Y pues nos gustaría conocer Un poquito de la historia De la agrupación Cómo surgió el nombre Quién se le ocurrió De dónde son Cómo surgió el estilo Nos gustaría saber un poquito más Para que todo el público Que nos está mirando A través de las cámaras Conociera un poquito Sobre esta agrupación Llamada Organización Universo Musical Este grupo Este ahora sí se cayó En 2013 Este Ahora sí Ha pasado Tiene mucha historia Y este Ahora sí Vamos a seguir Adelante Con más compañero Como dice mi compañero Este grupo surgió Hace aproximadamente 13 años El nombre del grupo Se me ocurrió aquí Su servidor Nos pusimos de acuerdo Que buscaron los 10 nombres Del grupo Cada uno de los elementos A ver con qué nombre Quedaba el grupo Y escondieron uno De yo Que es lo que quedó Como Redicción Universo Así que Eso es lo que tenemos Hasta la fecha Bueno Así es mis amigos Este A la agrupación Sí Exactamente Empezamos a arrancar El año 2013 Cuando ya empezamos a Tener este Más eventos Este Bueno allá Nos dimos a conocer En toda la Ciudad de México Este Nos estamos de Guerrero En todas partes Pues de aquí De la Ciudad de México Y así fuimos avanzando Hasta Hasta que estemos Hasta que estamos en este En este En este rango Con la agrupación Y este Tenemos este Elementos nuevos Elementos que estuvieron Aquí con nosotros Pues se fueron saliendo Y algunos que sí Siguen aquí con nosotros Que somos dueños Este Que es este El señor este Eusebio Maximiliano Tu hermano Aquí este El señor este Tolentino Maximiliano Pues son los dueños De la agrupación Y somos los que se encargan De todos los movimientos Pues así es Así empezó la historia Y el No hombre Pues yo aquí El compañero Alejandro Lachia Santana Así este Eligieron Ese tiempo yo todavía No estaba con ellos Estaban otros muchachos Otros elementos Y ahorita también este Hay este Canciones que ellos grabaron Y lo tenemos En el disco Que lavamos Que es el volumen uno La verdad que El grupo Organización Universo Musical Tiene mucha historia Pero La historia pues Este Es muy difícil Contar todo Pero desgraciadamente Nosotros Queremos este Que sea Un solo pueblo Que sea Una agrupación Que sea Un solo pueblo Que es Quilapa de Rebo Que decía Que quisiéramos Que Que un solo pueblo Salgan Todos los Los compañeros Que sea Que se encuentran Que realmente no se puede O sea Queremos a Gracias a Pablo también Que le echó mucho la mano Nos trató de Conseguir más alimentos Que la verdad Aquí Entran Prenden algo Que ya Ya se Se retiran Hace mucho tiempo Desde 2013 Que También Hemos estado Con un amigo Pancho Que nosotros Le decimos Pero él se llama Este Francisco Santana Versón Y él ya se retiró Y otro Otro compañero Que también ya Padecido Se descansa en paz Andrés Quiroz Que es Primo Hermano De mi Hermano Y yo Somos Con él Pero Descansando Pero Gracias a Pablo También Que nos ayudó mucho Echar la mano Para seguir Esta Colpación Sin él Y Ya se acabó Todo esto Bueno Ya Conocimos un poquito De la historia De la organización Universo musical Y vemos que están promocionando Un Submaterial Ticográfico Titulado El Mujeriego Dice Volumen 1 Pues nos gustaría que nos platicaran Sobre este disco Que música tiene Charangas Chilenas Oteñas Cumbia Vegetón Rock Nos gustaría saber Que tipo de música A que Que estilo Traen En este Material Ticográfico Así Nosotros Formamos Parte de ese disco Nosotros La idea De nosotros Era De ser un grupo Totalmente Versátil Pues Versátil Para que Toda la gente Donde vayamos Puedamos tocar Unas cumbias Unas baladas Unos corridos Una chilena O chilena Mixteca Pues así pues Eso era nuestra idea Para que Toda la gente Nos conociera Por medio de ese disco Porque ese disco Trae Corridos Norteñas Es una mezcla Que nosotros hicimos Para toda la gente Que nos sigue Y así es que Entre todos los compañeros Decidimos Hay temas originales Tenemos compositores Ahí Que es Fiel compañero Alejandro García Este El otro compañero Que ya nos está Conociendo Así que es Francisco Santana Aquí es el compañero Y su servidor Pues Este Y Tratamos de Componer temas Originales Pero ahora sí Que también somos Un grupo Totalmente original Pues Y también Agarramos Este Material Que es cover Y otros grupos Pues así Es como Fuimos Este formando Ese gran disco Esperemos que Toda la gente A donde vaya Pues que les guste Pues nuestro trabajo Que hemos hecho Para todos ustedes Y pues Quisiéramos conocer un poquito más De la organización Universo Este ¿Dónde? Nueva fecha ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué nuevos proyectos vienen? ¿Qué viene para el público Que sigue a Universo Musical? ¿Qué es lo siguiente que viene? Pues claro Mis amigos Tenemos Este Fechas Ahí ya Este Que se acercan Para el mes de abril Este Que es Este La fecha 20 de abril De 2019 Nos presentamos En el boterillo El rincón Del estado de Guerrero Allí en la región De la montaña Con un grupo Que se llama Organización Calindo también pues Que es de Del Pueblo Que se llama Buenavista José Vizarmosa Perdón José Vizarmosa Se llama ese pueblo Allá nos vamos a presentar En la fecha También tenemos Otra fecha Para el 27 de abril Aquí en la delegación Este Álvaro Obregón Así que toda la raza Pues están invitados Toda la raza De aquí De la ciudad de México Y también Toda la raza Del estado de Guerrero Nos vamos Nos vemos En el rincón No Perdón En el boterillo El rincón Así que Toda la gente Allá nos vemos En esta fecha Son las próximas fechas Para seguir a los amigos De organización Universo Musical Y ya para terminar Amigos ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo los buscamos En Facebook? En Youtube En Instagram ¿Cómo los encontramos? En la Verte ¿Yale? Para la gente Que los está viendo Puede encontrar su música ¿En dónde O cómo los encontramos? Pues claro mis amigos Este Ahora sí que manejamos Productores Este También manejamos Que son este Las redes sociales Que estamos Este En el Face Como Orga Universo Musical Y en el Youtube También estamos Como Organización Universo Musical En el Twitter Estamos como Organización Universo Musical En Instagram También estamos Como Organización Universo Musical Los que nos gustan Siguenos Pues ahí están Las páginas Y también Es muy importante Que nos sigan En la frecuencia Mixteca Con mi amigo Osotel Mi amigo David Avendaño Nuestro servidor Y también Su servidor De ustedes Este Son los que Nos están Patrocinando También son Promotor Y también Este Tenemos otro Este Promoción Promoción García Y promotor Pablo García Su servidor Ahí nos pueden Encontrar Este Ahí también Pueden marcar Les dan informes Contrataciones Cualquier Con la frecuencia Mixteca Y promoción García Pues de nueva cuenta Amigos Muchísimas gracias Por la invitación Amigos No olviden Seguirnos En Youtube Instagram Facebook Como sus amigos De la nueva frecuencia De la mixteca Y próximamente Habrá más entrevistas Con más acompaciones Y esta fue Sus amigos De Universo Musical La organización Universo Universo Música Música